Saludos, bendiciones a todos, gracias por sintonizar el 24305, aquí estamos en New Jersey y arreglando el trailer que tiene tremendo hueco, a continuación van a ver la foto del hueco que se hizo con el finger, un roto en el piso del trailer, pero lo vamos a arreglar, chequeen la foto. La verdad que en esto no podemos tener miedo, si se daña algo lo arreglamos, porque imagínate, estamos en New Jersey y tenemos que bajar a North Carolina para resolver ese problema y no vamos a bajar vacío, tenemos que bajar con alguna carga o algo, porque ya que nos encontramos con esa situación, pero hay que resolver mi gente, hay que resolver, si estamos en esto, el momento hay que resolver, no es momento para lamentarnos, sino al contrario, buscar la manera de resolver el problema y resolverlo y ya, porque si bajamos vacío, es problema para nosotros y para la compañía también, porque no generamos nada, pero si resolvemos como eso, ya conseguimos carga, después que arreglamos eso, ahí yo y mi esposo en Home Depot y ya nos van a cargar aquí. Para irnos entonces, así que hay que meterle duro, hay que darle con ganas y no tener miedo, así que si esto es tu pasión, adelante, seguimos, olegancia, saluda a todos sus suscriptores, Dios es bueno con nosotros, ¿verdad que sí? Hay que darle la gloria a nuestros seis. Resuelve el boricuas. ¿Ah? ¿Cómo resuelve el boricuas, dirle ahí? Así resuelve el boricuas. Así resuelve. Viene, ¿eh? Revoltillo Homemade, ¿con qué? Con bacon. Con bacon. Este video se lo voy a dedicar a John, el que estaba loco que le comprara a mi esposa a una estufa eléctrica y le cocinara en el tronco. Se lo voy a dedicar a él. ¿Tú crees? El día no ha sido fácil. No, para nada. Empezó temprano, son las 19.000 horas de la tarde. Sí, y el estómago está triste. El estómago está triste. Ay, ay, ay. Y nos toca ponerlo contento otra vez. Me gusta. Me gusta el bartillo con bacon. No hay más nada. Seguimos. Ufa. El bacon es chupado. La jefa terminó de reaccionar. Huevito con bacon. Seguimos hacia adelante. Saludos. Y será hasta la próxima. Muchas bendiciones desde aquí de New Jersey. Chao. 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 Chao.